No, 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 nos hicieron morir, nos mataron Estás caliente con arbitraje, Daniel ¿Qué te parece? Es una vergüenza Señoras y señores Ha ganado el conjunto argentino La primera final ha sido para Arsenal Acaba de derrotar 3 a 2 Al América en su casa El gol más gritado por la gente de Arsenal en toda su historia Señoras y señores, puede ser el gol de la Copa Nissan Sudamericana ¡Suscríbete al canal! El equipo azteca en su estadio para esta primera final de la Copa Sudamericana Aquí está el equipo argentino Para lasaña Atención, mete el suba, viene Cabaña ¡Gol! Tiene el jacuzzi con el centro ¡Bate ya! ¡Gol! 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 Aquí está, aquí lo tienen Al equipo que ya hizo historia Representa a la República Argentina Aquí está, aquí está, aquí lo tienen Arsenal de Sarandí Con todos ustedes Le presentamos al equipo de la Argentina Se viene Rojas, no puede Gandolfi Cuidado con Cabaña Cuidado con Salvador ¡Gol! 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 Va para Salvador Hay que aguantarlo a Salvador Le quedó para Silva ¡Gol! Y ahora La Copa Nissan Sudamericana Estamérica final electrizante dramático San Martín la gira Andrizzi a ver si gira no puede ser la lleva de prepa Andrizzi cantalo 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 Arsenal señoras y señores pierde pero se queda con la copa Martín Andrizzi no, no nos hicieron morir nos mataron Chau 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 Chau